Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Inició correcciones a la ley general de víctimas. Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva, aseveró que los senadores no trabajarán para la foto. Antepondrán en todo momento los derechos de las víctimas. Todos, absolutamente todos, queremos que las víctimas tengan pues un trato solidario, un trato que en la medida de lo posible pueda resarcir, si eso es posible, pues el gran daño que se les ha causado. Cuando son víctimas de un delito, ellos o sus familias. Yo creo que eso no está en discusión. Las víctimas son importantes para todos y para el PAN en especial. Por eso también nuestra reacción con la decisión de la Corte de liberar a Florán Cacés. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.